¡Suscríbete al canal! ¡Que no es el logo de Jurassic World! ¡Ese es el Jurassic Park, tonto! ¡Pónele otra vez! Ahí está, mucho mejor. Ahí está, ahí está el Jurassic World, ¿verdad? ¿Por qué? Va a venir una película nueva de este, en este lugar. Cuando está trabajando la licuadora, no sé, pero... Pero, ya va a venir la película de Jurassic World 3. ¿Qué es? Porque lo liberaron. ¿Recuerdas que el reino caído que liberaron todos los dinosaurios? ¡Va a destruir todos los dinosaurios! ¡Así que, sálvese, por favor! No olviden suscribirse y darle like a este video y suscríbete. Y ten cuidado a los dinosaurios, ¿eh? ¿Recuerdas que atacaba el Santiago en el Jurassic Park? ¡Sí, atacaba! ¡Atacaba el Santiago! ¿Por qué también van a llegar los dinosaurios en este lugar? Cuando, cuando ya ha salido la del reino caído y ahora va a venir Jurassic World Extinction. O sea, extinción. Así que, ten cuidado. Cierro las puertas y todo eso. Porque ya va a venir una nueva película en 2020. Bueno, el 2021, lo sé. Pero, a ver. No, ten cuidado, por favor. No olviden suscribirse. Ay, ya, ya, ya. Pero, ten cuidado. Los dinosaurios son muy peligrosos para ver esta película. Así que, ten cuidado. Así es, chicos. Así que, ten cuidado, ¿ok? Espera, espera. Pausa, paso. ¿Qué dices, amigo? ¿A gusto? ¡Ah, sí, Augusto! ¿Qué pasó? ¿Que hay unos dinosaurios y nos hicieron? Ay, no, 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 no. Eh, eh, la próxima vez vamos a continuar. Porque ya vienen los dinosaurios. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dinosaurios! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Creo que ese de los dinosaurios ya está salvado. Pero, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Creo que, creo que se se fueron. ¡Ah, ah! Aquí viene alguien. ¡Ah! 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 Gracias.